A mis amigos les adeudo la ternura, las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la ternura, las palabras de aliento y el abrazo. En este tiempo de cuarentena y de confinamiento social, el ITM ha realizado diferentes ceremonias de graduación entre los meses de abril y de junio, en nuestros 49 programas de formación, graduando y entregándole a la Sociedad de Medellín más de 1.540 profesionales nuevos, entre tecnólogos, profesionales universitarios, especialistas y magísteres. Esto ratifica el compromiso de calidad que la institución adquirió tanto con sus estudiantes como con la Sociedad de Medellín. De esa manera aportamos un grano de arena fundamental para la esperanza en la resolución de problemas sociales que estos nuevos profesionales pueden empezar a atender. Los actos de graduación se realizan por medio de plataformas que permiten la interacción en vivo y la participación de los graduandos y sus familias. Es de señalar que la entidad cuenta con 49 programas de formación, entre estos 33 de pregrado y 16 de posgrado, en áreas como ingenierías, ciencias económicas y administrativas, artes y humanidades y ciencias exactas. De esta promoción, los egresados de ingeniería biomédica y tecnología en mantenimiento de equipos biomédicos entran al mercado laboral a reforzar las actividades que se lideran desde el sector salud para la mitigación del coronavirus.